Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy os traigo un vídeo muy bueno sobre los mejores Pokémon de forma estadística Los mejores Pokémon según WinRate, los mejores Pokémon para ganar en Pokémon Unite O sea, realmente no sé cómo titular esta lista, pero lo que sí sé es que esta lista que os traigo hoy Es brutal, ¿vale? Es brutal porque es una lista que ha sido creada por una comunidad de Discord, ¿vale? Llamada Float Stone, que tiene 1500 personas que han participado en este tier list Todo ese máster, o sea, 1500 personas de máster consideran que estos democráticamente elegidos Son los mejores Pokémon actualmente dentro de Unite Yo creo que mejor tier list que ese no va a haber, yo soy un tío en mi casa Imagínate a 1500 eligiendo cuáles son los mejores Pokémon, todos de máster Supongo que ellos tendrán mejor criterio que yo o que vosotros que estéis viendo este vídeo Para escoger cuál es el mejor tier list A ver, también os digo que por estadística, ¿vale? Son 1500 personas, todas que están de acuerdo en que esto es el mejor tier list Por lo tanto, creo que, pues ya da igual lo que yo te diga o lo que te diga otro youtuber Si 1500 tíos de máster, todos juntos, llegan a esa conclusión Será porque quizás no están equivocados y tienen algo de razón Que sí, que sé que a máster ahora llega mucha gente y que no es muy complicado Es más, esta cuenta que llevamos ciento y poco partidas Y la mitad son para subir de nivel Ya la tenemos en experto casi clase 3 jugando con subs O sea, que sí, que no es muy difícil subir a máster Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a este tier list de más de 1500 personas Y a ver qué sucede Deciros que Sylveon no se va a poder posicionar en ningún puesto del tier list Debido a que recientemente ha salido Por lo tanto, no hay una estadística veraz sobre el potencial del Pokémon Yo os digo de forma personal que creo que Sylveon sí que puede estar en tier ese Aún a pesar del nerfeo que se le metió Es más, por si alguien no lo ha visto, que ya os lo he dicho Que esta plataforma me apoya un montón He subido un vídeo sobre Sylveon reventando con él tras el nerfeo Y recomiendo que le echéis un vistazo La partida incluso se me cae la conexión Bueno, una cantidad de movidas Para quien no quiera saber dónde es esto Es en Gamestry Y me llamo Bestacube allí Me llamo tal cual veis, ¿vale? Y está en Gamestry Y seguramente lo deje en el anclado Por si a alguien le apetece apoyarme Desde aquí, gracias a todo el mundo que lo vea Ya le habéis visto más de 500 personas Y le agradezco de corazón Así que sin enrollarme más Porque no os voy a hacer un montón de spam Quien me lo quiera ver el vídeo que me lo vea Y se lo agradezco Me apoya un montón Además me da mucho más dinero que YouTube Yo le agradezco Que no lo quiera ver Porque no le apetece Pues que no lo vea Ya está, no hay más spam Desde aquí, gracias a todo el mundo Apoyéis o no apoyéis ese vídeo Y por cierto Ya que entra el tier list Que ya lo tengo por pantalla Como veis Silvion no va a colocarse en ningún puesto Ya estáis viendo un poco Cuáles son los más bajos de la lista Donde salen Machamp Garchem y Grastel Antes de esto Quiero que reventéis el botón de likes Por favor Me ha costado un montón Hacer búsquedas De los mejores tier list Hechos por profesionales Y esto es lo mejor que he encontrado Uno hecho por más de 1500 personas Que igual están equivocados Pero oye Son 1500 tíos de Master Si están equivocados ellos Yo voy ahora mismo Me cojo un ferry Y me voy al agua a vivir ¿Vale? Me cojo un trozo de madero Y me pongo a vivir en el océano Atlántico Subimos Empezamos por el tier F Por el tier Por el tier de caca Aunque se ha visto un poco spoiler del otro Vamos a hacer un poco de zoom Ahí está Para que se haya más zoom Aunque se haya visto los que van por encima Que son Absuelve Absuelveme de mis pecados ¿No? Me parece ser Bueno, sería absuelve Pero vamos a empezar por estos En la F Crassel Garchomp Y Machamp Como os he dicho Bueno, me sorprende que Slowbro Esté mucho más arriba que Crassel Yo pensaba En mi opinión personal Que Slowbro Daba peor desempeño que Crassel Pero según estamos viendo Según estos 1500 guerreros de Master Parece que Crassel Da el peor desempeño En cuanto a defender Garchomp Por lo visto Sigue estando en listas bajas A pesar de que los Masters lo votan Y Machamp Más de lo mismo Creo que poco más que comentar Es verdad que Machamp Quizá no está en su mejor momento Es cierto que Garchomp Está hecho para jugadores selectos Que se le dé muy bien Y eso provoca Que en la estadística Fallen la gran mayoría Que lo usan Porque no tienen esa práctica O sea, ya lo he dicho muchas veces Garchomp Que lo quiera jugar De los que estéis viendo mis vídeos Recordad que es un personaje Estilo OTP One Trick Pony Que para la gente que se pregunte Que es One Trick Pony Es especificado Por la terminología del LOL ¿Vale? Como el acrónimo De One Trick Pony Como yo he dicho Que es en español Podríamos traducir como Pony de un solo truco Básicamente es un término Bastante común En la cultura popular Así como el videojuego Como League of Legends Bueno, no lo he explicado Pero os lo resumo Que solamente usas a ese personaje Pensé que iba a dar Una definición mejor Google Madre mía Hemos quedado como bobos Hemos quedado Al ver esa definición No ha dicho nada La definición de Google Y yo mira que os la había puesto Para que luego no me dijeran a nadie No, me stop es otra cosa Da igual Estos tres Al F Se han ido a la basura Absuelve Absuelve Vamos a ver Ahí, que ponga bien el nombre Absuelve en el D Me duele aquí 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 en el corazón Porque después de ver Las partidas que nos hacemos Nosotros por streaming Y todo el rollo Me duele Porque yo cojo con Absuel A un enemigo Y lo hago puré Pero ya estamos viendo Que pues no tiene Una buena estadística ¿Veis como a mí También me afecta esto? Yo entiendo que Gengar Este aquí Entiendo que Gardevoir Por su Erly Este aquí Entiendo que Charizard Que tarda en reventar Que esté aquí Porque también es un personaje Que tienes que jugar muy a menudo No es muy complicado Charizard la verdad Si tienes media noción De cómo funciona un MOBA Es muy buena opción No es el tipo de personaje Que a mí me gusta Porque yo soy full asesino Pero me puedes decir Que hace Absuelve En el mismo encuadre Que Gengar ¿Alguien me puede decir esto? Quiero que me digáis Con qué estáis más de acuerdo Y en qué menos ¿Vale? Es la primera vez Que valoro yo un tier list Y no lo hago La primera vez que lo valoro Y me está doliendo ver aquí a Absuelve ¿Vale? No sé en qué puesto Lo he puesto yo más bajo Con la redundancia Hasta que tengo Pero me duele Me duele verla aquí Entiendo Gardevoir por el early Entiendo Absuelve Quizá porque es de un único objetivo Como dicen Pero si os diéreis cuenta Y lo jugaréis Sabríais que si se piñan Los revientas No sé con qué es Pero creo que con los básicos Y el golpe El corte este que te mete Que no sé muy bien Como se llama Lo aplica en área ¿Vale? Pero bueno Vamos a dejar en que es eso ¿No? Vamos a decir que está ahí Por esa razón ¿Qué hace aquí Greninja? Pasamos al tier C Donde está Greninja Cosa que no entiendo Porque desde que lo chetaron Con el doble equipo Y el Shuriken Está funcionando Que da miedo Tiene mucho daño por básico Muy buen DPS Pero imagino que Viendo que no está aquí Cinderace Y tampoco está Venusaur Y alguno de estos Me imagino que es porque En DPS hay personajes Mucho mejor que Greninja actualmente Nintels y Pikachu Snobro y Jigglytuff O sea Pikachu En la misma que Nintels De verdad Yo ya no sé Si es que soy bobo Pero no entiendo Qué hace Pikachu En el mismo Encuadre que Nintels ¿Qué hace Pikachu Por encima de Absol? No lo entiendo De verdad No entiendo para mí Mi opinión personal Qué hace Pikachu Por encima de Absol Esto me enfada Esto me enfada Tremendamente Que esté Nuestro querido colega El Pikachu Por encima Aquí ya está Slowbro Junto con Jigglytuff Bueno Sí Como CC unidireccional Hacia una persona Como CC 1v1 Slowbro es el mejor personaje Del juego sin duda Por el CC que te aplica Uno contra uno Jigglytuff Es la pesadilla De cualquier persona Con el tema de dormir Pikachu Tiene un daño explosivo Muy grande Nintels Tiene mucho daño Con CC A grandes distancias Es una pesadilla Para personajes como Cinderace Para Sylveon Si sabe jugar El Nintels Te lo puede fundir Y para Absol O sea Literalmente Personajes como Nintels Dan mucho por el saco Y luego está Greninja Que Greninja Pues la verdad Que está Está bajando Greninja está Creo que bajando ¿No? Sí o sea Es como que Gardevoir Está subiendo puentes O sea Puentes Sí ¿No? Gardevoir Está jugando Al Polybridge Gardevoir Está subiendo Como puestos Sin embargo Greninja Los está bajando ¿No? Esta gente Los está bajando O sea El C No estoy muy de acuerdo Pero ok Y ya llegamos Al tier B En el tier B Tenemos a Blastoise La bestia Defender Del daño inimaginable Blissey Uno de los mejores Soportes del juego Con unos powerups increíbles Kramoran Que ahora con el tema Del buceo Que lo he probado Lo he vuelto a jugar Otra vez a Kramoran Un par de partidas Pero con el tema Del buceo Esta que hable Cuidado eh Cuidado porque a mí Me ha gustado mucho Me ha gustado bastante Kramoran Me ha gustado mucho El desempeño que tiene El daño que hace Es una manera diferente De la forma de llevarlo Que había con Huracán Y Surf Pero no está mal eh Cuidadito porque el Kramoran De buceo Hace mucho daño Es muy divertido Y te lo pasas muy bien En las partidas Probadlo Es algo a lo mejor Complejo Si tienes que apuntar el buceo Pero probadlo Está muy bien A mí me ha gustado mucho Para línea En la jungla No lo he probado No sé si en la jungla Sigue siendo viable Antes sí Porque limpiaba la jungla En un segundo Pero ahora ya ni idea Y vamos Wayne y Snorlax Que no se mueven del puesto B Y parece que están tal cual Mientras que Blastoise Está bajando No entiendo esto La verdad No entiendo el por qué Está bajando Pero si 1500 tíos de Master Deciden Que Blastoise Debería estar bajando un poco Bueno A lo mejor tienen razón Pero yo lo dudo O sea Para mí Blastoise Está en el mayor tier Que hay Es un defender Que aplica un daño Sobrehumano O sea Me ha llegado a reventar En ocasiones Que dices tú Bueno sí Claro ¿No? Qué daño te hace un tío Que es tanque Espectacular De no poder pelearle Uno para uno Porque te revienta O sea Que no sé qué hace En este puesto Subimos Vamos a ir al tier A En el tier A Tenemos a Eldegos Mr. Mime Talonflame Y Zerahora Y falta Lucario Que Lucario me imagino Que estará en el tier ese Y bueno Y faltan unos cuantos Todavía Eldegos Eldegos tier A Y diréis ¿Por qué Eldegos tier A? Vestote Bueno tiene sentido Porque ya os he dicho Que para mí Eldegos Es mejor que Blissey Que estadísticamente Hablando Eldegos Da mejores resultados Que Blissey Y parece que en esta votación Eso lo han tenido en cuenta También Mr. Mime Personaje que ya os digo yo Que si lo jugáis en avanzado O en principiante O en elite Lo más probable es que os partan En el pecho Ya os lo digo yo de antemano ¿Vale? Tiene muy buen CC Tiene buen power up Funciona guay El problema que hay Es que necesitas un compañero de equipo Que se entere De que está jugando Entonces cuando tú apliques ese stun Tu compañero revienta al enemigo Porque además Tiene un buen daño explosivo Mr. Mime Depende con el combo que lo lleves Hay un combo que te stunea Contra cualquier tipo de pared La que él pone O la pared que ya hay predefinida en el juego Y eso te hace un daño explosivo Muy grande Además de stunearte Te deja ceseado Durante unos cuantos segundos Con la mitad de la vida Y su compañero Si no es tonto Lo más seguro es que Te deletee en instantes Luego tenemos a Talonflame En el mismo puesto que hacer ahora Y Talonflame Con posición ascendente Mediante que hacer ahora Se mantiene en descendente ¿No? Totalmente de acuerdo Talonflame ahora mismo Es un personaje De los más fuertes del juego Recientemente he subido un sword Mio O sea Un clip mío Donde me hago una pentakill Y robo un drendau Que mucha gente Pues ha dicho que era una basura de clip Ok Pero llego Robo el drendau Y me cargo a 5 tíos Quiero decir Será una basura de play Pero me he hecho una pentakill Y me he cargado al drendau Yo solo Por tanto Yo creo que más la jugada no está O sea Eso Para un equipo rival Eso es humillación Y yo creo que Talonflame Cuidadito Porque todavía Va a seguir subiendo más Y más Y más Es espectacular Pero no No espectacular Porque digas tú Va Es divertido Y ya está No, no Es que es divertido Tiene dos ramas Que es la rama de fly Y la rama de brave beer O sea La rama de volar O la rama de pájaro osado Sinceramente lo podéis llevar Con lo que os dé la gana Sé que la gente prefiere fly Pero yo lo he llevado Con brave beer Que es pájaro osado Golpe aéreo Y ataque X Si te tiras el ataque X Uy, este dedo No, perdón Si te tiras el ataque X Y luego tiras el pájaro osado Y el golpe aéreo Te lo prometo Que no hay enemigo Que sobreviva a eso Los tanques Pero a un cinderace O un eldegos A un cramoran Un pikachu Un nintels Un greninja Si lo tiras rápido Te lo vuelas del mapa Y creo que esto Lo hemos visto nosotros En streaming Luego Zerahora Que está bajando No me extraña Yo estoy hartísimo De Zerahora Con todo el respeto No me convence mucho Como personaje Pero es innegable Su capacidad de daño explosiva Con D-Share Con el D-Share Entra Y es que te vamos Te revienta Con el D-Share Te mete una cantidad de daño Luego el ulti Que encima Si el ulti Estás al lado de un colego También le hace daño Al colega Aunque sea fijado Sobre un enemigo De verdad Aprobadlo Si os tiran el ulti No lo hagáis Pero vale Pero si os tiran el ulti Y os tiráis un flash Cerca de un colego Os tiráis el botón escape Cerca de un amigo Vais a ver como el rayo Le hace daño a él también Vale El ulti mate También le hace daño a él Yo lo he comprobado En estadísticas Se vio En mi estadística de muerte Y en la estadística De un amigo Que estaba él en directo Vi como él abría Y se veía El mismo daño Que yo tenía de ulti Solo que a mí Me había hecho más Porque me lo había lanzado a mí Y a él le había hecho Un poco menos Pero un poco menos Quería decir que 1500, 1700 de daño Se los comió Que no es poco Tengamos en cuenta Que personajes como Absol Tienen 6000 de vida 1500, 1700 No es poco daño Vale Vamos a pasar directamente Al tier list ese Y bueno Nada que objetar La verdad Cinderace El mejor ADC del juego Por no decir Que es el único Que funciona como ADC A la perfección Aún a pesar de que Grenin ya tiene Unas buenas funciones De AD Carry Cinderace es una bestia Es lo más parecido a AD Carry Con el balón ignio Actualmente Mete unos bombazos Que flipas Fue la primera forma En la que yo lo jugué Luego tenemos a Lucario Capaz de hacerse cargo De la famosa estrategia 1-1-3 Donde Lucario Puede ir al top Contra dos tíos Y es probable Hasta que gane A tu equipo Por favor Que se manifieste En los comentarios Todo el mundo Que haya jugado Una partida Contra un Lucario En 1-1-3 Y que tu equipo Del top Tiendo dos Perdieron contra Lucario Dos para uno Por favor Manifestaros Que seguro Que somos muchos Los que hemos caído En esta En esta desgracia De ver a nuestro equipo Pereciendo Contra un Lucario Dos contra uno Seguro que somos unos cuantos Y Venusaur Venusaur Una bestia Que aún a pesar de lo que muchos dudáis Se puede utilizar De ataque Y ataque especial Ayer jugué contra un tío En experto maestro Que iba con ataque En vez de ataque especial Y me reventaba Me aplicaba 2000 Y algo de daño En muy poco tiempo A básicos O sea Con el básico mejorado Me metí a un cebollo Grande Duro Reventador No os pongo ningún clip Porque me da pereza buscarlo Pero vaya Que me fundió Por lo tanto Entiendo que el tier ese Sea de Cinderace Lucario y Venusaur Que además de ello Como veis No tienen ninguna especie De flechita Que indique Que vayan a descender Sino que para la gente De Master Estos tres Pokémon Son Intratables Son El God Tier O sea Estos tres son los que están En la escala Más arriba Y así sería Como quedaría El Tier List ¿Vale? Con el S Para Para Cinderace No sé que he leído He leído este anuncio Que ponía caballo No sé por qué me ha llamado Ella no paga el alquiler No sé qué es esto ¿Qué es estos anuncios? Por Dios Ponme un anuncio De Cómprate esta mochila De War Tortell ¿Pero qué es esto? De ella no paga el alquiler Que es un mensaje oculto En la página Pero bueno Así quedaría S Cinderace Lucario Venusaur El A B C D F Y Silvion Que no entró En el En el Tier List Sin duda Brutal Brutal Si buscáis Al Rander Seguramente Pues te aparece Como están ordenados Y como veis Lucario está a años luz De los demás Al Rander Si buscas atacantes Para saber cuáles son Los que mejor Te van a funcionar Que esto No deberéis hacer mucho caso Pues mirad como aparece ¿No? Garchomp es atacante Yo Garchomp lo considero Al Rander Pero bueno Está bien Pero como veis Consideran a Cinderace Lucario y Venusaur A mil años luz De Greninja Hasta aquí El Tier List De la gente de Master De Flatstone Que bueno Pues no era ninguna invención Son gente Que los que han hecho Este Tier List Ya os he dicho Que son 1500 personas De Master Un abrazo enorme Espero que os haya gustado Voy a leer vuestras diferencias Y lo que más Os ha molestado Rollo Oye pues yo juego mucho A Greninja Me ha molestado Verlo en esa posición Quiero leeros A ver En qué posición Pondréis vosotros A cada Pokémon Si tenéis tiempo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!